La bailarina mexicana Elisa Carrillo recibirá en Rusia el Premio Alma de la Danza, el galardón más importante que otorga esa nación a las personalidades más destacadas en ese arte. La prima balerina del ballet estatal de Berlín será reconocida por su labor de promoción del patrimonio clásico en el mundo, precisó Valeria Ulskaya, editora en jefe de la renombrada revista Ballet, que otorga el galardón junto al Ministerio de Cultura de la Federación Rusa. El Consejo de Redacción de la revista y el Consejo Creativo del Premio, que están integrados por destacados profesionales del ámbito de la danza en Rusia, informaron del reconocimiento en una misiva enviada a Carrillo Cabrera, quien reside en la capital alemana. Carrillo Cabrera es la primera mexicana distinguida con el alma de la danza, creado en 1994 por el Ministerio de Cultura Rusa y los editores de la revista Ballet, que rara vez se concede a ciudadanos de otras nacionalidades, se detalló en un comunicado. El martes 30 de abril, un día después de que se celebre el Día Internacional de la Danza, será cuando la primera bailarina recibirá el galardón en el Teatro Musical Académico de Moscú, Stanislavski y Nemirovich Damchenko, además de que habrá un concierto y una gala de ballet que protagonizará la propia Carrillo, Notimex.